Bueno, pues aquí estamos, no sé ni la zona, pero aquí estoy confirmando, ¿en qué zona estamos ahora mismo? Estamos entre Molière y Homero, en las zonas de Polanco. Bueno, por aquí estamos dando una vuelta, son las 12 y 12 de la mañana. Hoy 18 de febrero, que a veces me equivoco diciendo los meses. Y pues nada, vamos a empezar el día, yo no sé ni lo que vamos a hacer. Aquí voy con el chavalote, con Sebastián, porque el chavalote, cuando pueda, nos va a volar el dron en alguna zona. ¿En qué zona le podríamos poner para volar el dron? Bueno, vamos a volar ahorita un rato el ángel y a ver qué más podemos volar por ahí cerca. Muy bien. Para que vean qué bonito se ve de día. Bueno, pues nada, ahí empezamos el vídeo del día de hoy aquí en Ciudad de México. Os mando un saludito y espero que este viajecito también os disfrutéis como yo lo estoy disfrutando. Venga, ahí vamos. Mucha, mucha obra en esta zona, de verdad. Mucho edificio que año a año se está traduciendo en más y más edificios. Ayer hablábamos que ahora todas las construcciones están muy vigiladas para que se hagan conscientes, que estamos en zona sísmica y que no tenga ningún peligro la persona que compre en cualquier edificio de esos. Se ha puesto la pila con ese tema. Me gusta, me gusta ir grabando desde tan cuándo cuando vamos por aquí sin lugar, ¿no? Estamos cerrando. Ahorita estamos en una zona, estamos bajando del circuito interior hacia el izquierdo, es rumbo al aeropuerto, hacia la derecha es para reforma y esta que no se llama la San Rafael. Pues como veis hay un atasco, pero que esto no es nada, porque esto es un atasco de fin de semana, porque en tres semanas sí que hay atascos importantes. Aquí donde estamos ahora es el paso de reforma. Ah, mira, ahí tenemos el ángel. ¿Se va a notar? Pues espero que disfrutes de tu vuelo. Vamos a parar el carro en algún sitio. Tenemos cuatro vehículos eléctricos confirmados. O ahora íbamos primero al otro lado. ¿Dónde vamos? Yo creo que vamos a ir primero al oído. Bueno, si estás aquí, ¿por qué no lo vuelas en un momento? ¿A qué hora es? Ah, no, no, vamos, vamos, porque son las 2.26. Es que tengo un problemilla con lo del aparato del oído y nos vamos a acercar. Yo lo compré aquí en Ciudad de México y luego vamos a volver aquí. Pero bueno, aquí yo estoy grabando en pleno Paseo Reforma en una de las zonas más conocidas. La embajada americana aquí está. Ah, la embajada americana está aquí. Esa está blanca. Esa está blanca. Ah, este de aquí. El edificio esté blanco. Yo me quería acercar para ver si conseguimos el visado, pero me dice, me dice Fernando que ni te atienden, que tienes que hacerlo todo en línea. Eso sí, así es todo en línea. Así que por mucho que vea la embajada ahí, ni nada, ni hablar. Ahí está la policía. Ahí hay una persona que está teniendo la primera comunión, una niña, y se están atiendo sus fotos. Qué bueno. Y siempre se patrulla ahí por cualquier cosa. Oye, sabéis que la embajada americana está ahí al ladito. Así es. A los que se preguntaban dónde está. Y aquí delante tenemos el parque Chapultepec, porque eso sí que me acuerdo yo, porque debería pasar reforma desde el parque. Ahí lo tenéis, ahí delante. Ya algo me voy conociendo de Ciudad de México. Poco a poco me lo voy conociendo. Bastante. Los buses turísticos, que yo recomiendo que se monten. Porque con los buses turísticos vas a aprender bastante de la zona, pues digamos, de la zona histórica y de lo más importante de aquí. Lo más moderno. Porque la ciudad es muy grande. Si no recuerdo más, me dijiste que hay 60 kilómetros de parte a parte, ¿no? Ajá. Imagínate tener una calle que es insurgente, si no me equivoco. ¿No es mucho, papá? Insurgentes es la que atraviesa de parte a parte. Insurgentes perfectamente bien, de parte a parte. Y esa calle, 60 kilómetros. 60 kilómetros. Ahí es donde se centra. Imagínate una calle de 60 kilómetros. Increíble. Y aquí en esta ciudad vas a encontrar desde calles muy pobres a calles de lujo total. Total, bueno, vamos a acercarnos luego a una de ellas. Donde el lujo es lo que mandan en esa calle. No vais a encontrar otra cosa. Así que aquí encontráis para vender todo lo que queráis. Y todos los niveles de vida que podéis pensar. No sé cuántos millones son ahora mismo la ciudad de México, pero supera a largo los 20 millones. Nos volvemos a pasar por esta rotonda que hemos pasado anteriormente. Y ya aprovecho para grabar cualquier detallito. Bueno, y para comentaros, el día es súper soleado y la temperatura para el mes que estamos, que es febrero, a esta hora, 22 grados. Excelente, no, lo que sigue. Yo me he traído poquita ropa, así que agradezco que haya este clima. Porque me vais a ver estos días que estoy con este jersey. Fíjate cómo te salen, sabiendo que no pueden. Yo con este jersey me he traído estos días. No hay otro. Pero de vez en cuando, como a esta hora, me lo puedo quitar y con una playera de manga corta estaría a gusto. Y ya estamos llegando a las Cibeles de Ciudad de México. Pues me hace ilusión porque yo cuando he ido a Madrid, las Cibeles es emblemática y ahí tenéis las Cibeles de Ciudad de México, muy parecidas a las de Madrid. Eso sí, en Madrid, en el Atlético y el Real Madrid. Bueno, el Atlético lo celebraba en el turno y el Madrid en las Cibeles. Los títulos de liga, de copa, cualquier título, la Champions, lo que sea. Ahora, abuelo. ¿Aquí? Bueno, pues estamos intentando localizar el lugar donde vamos, que a veces no es fácil. La Ciudad de México es tan amplia, tanta calle. Pero qué bueno que está como que vamos. Alex, ya vamos a ir al Ángel. Ya hemos terminado lo que tenemos que hacer para acá. Así que nos vamos camino. Y aquí estoy grabando el BBVA, el edificio donde están sus oficinas. Uno de ellos. ¿Esa torre qué es? Esa torre no sé qué significa. Ese fue para conmemorar los 200 años de independencia de México que le inauguraron un año y medio después y constró el doble de precio. No significa más que puras tabletas de luz. Pero, ¿y qué bueno se tiene? Nada. Nada. Se pierde con tanto edificio tan alto. Se supone que tenía que brillar. No sé si se llama el S.E.A. Ah, ya de Chacultepec queda aquí a la izquierda. Entonces el Ángel lo tenemos por ahí delante. Oye, pues si quieres no te pares delante del Ángel. Si quieres párate por aquí por una zona que se pueda mover por acá. Pues es una de las fuentes que tenemos. ¿Esta plaza cómo se llama? Esa es una... No, es un edificio, no no es plazo. No, pues la fuente. Es la fuente de la Diana Cazadora. Ah, Diana Cazadora, es verdad. Que también está en Acapulco, que ya hablábamos allí. También está en Acapulco. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada, agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros. Donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran. Para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! Aquí un paquireportaje para Paco desde Parque Fundadores. Hay mucha gente en la playa. Hay mucha gente sábado hoy 18 de febrero, perdón. Y si hay bastante sargazo en la orillas. ¿Cómo está el agua, Menos? En la playa. Subtitulado por Jankos. ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Suscríbete al canal! O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco, que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites, ya sea una casa, departamento o un estudio. Si no lo sabe, lo primero que hacen es criticar. Ahí está el chamarote. Y lo va a levantar. Ahí va. Me imagino que se va a poner alrededor de la estatua. Luego voy a pasar el vuelo. Bueno, y yo lo que podía hacer es cruzar y irme allí. Me enseñaron un poquito la vista. Ahora vengo, chaval. Te dejo aquí. ¿Vale? Voy a ver qué te ofrece de información turística. Voy a mirarlo a ver. Estoy aquí delante del mostrador de información turística. ¿Qué es lo que te ofrece o qué te pregunta la gente cuando vienen a verte? Mira, somos un módulo de información turística. La ciudad de México es información gratuita. Y nos piden, por ejemplo, de museo, restaurantes, lugares de interés cercanos. Y ya damos lo que son revistas o mapas turísticos. Ah, mira. Aquí tengo uno. Entonces yo me quedaría con este mapa. Aquí tengo los sitios de interés. ¿Qué más? ¿De dónde nos visitas? Yo de Quintana Roo, de Playa Carmen. Ah, de Playa. Ya estoy aquí. Ahí, Paco, en Riviera Maya, por si lo quieres saber. Ah, ok. Bienvenido. Sí, pues todo lo turístico que tú quieras hacer. Por ejemplo, teatros, obras para ir al cine, restaurantes, galerías. Todo lo que sea turístico. Normalmente, yo por ejemplo, si soy una persona que viene a preguntarte, tengo mis dudas, ¿no? Por ejemplo, te diría, oye, si voy al museo de... ¿Cómo se llama? Tampolotía. Exactamente. Ya, por ejemplo, en el mapa te damos la ubicación que está en Chapultepec y te damos los horarios y, por ejemplo, todos los museos que están en esa zona. Manejamos los del centro histórico. Pero aquí, por ejemplo, en ese museo me diría, mira, tiene tal horario, vale tanto, o es gratuito tal día. Sí. Es así, ¿no? Sí, todo el informe. Pues yo os recomiendo que estéis aquí en la Ciudad de México, no lo dudéis. Cualquier pertenecito que tengan de información turística, ahí están para atenderlos con la mayoría de la magnidad. Y como ha dicho en un principio, te entregan a su mapa y todo gratuito, ¿es así? Sí, así es. Estamos en el aeropuerto y en las terminales de autobús. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Por saberlo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues me voy aquí otra vez con Alex. Quería aprovechar ese momento. Lo tenemos aquí sentado el chavalote y yo voy a acercarme a esa parte. Aquí tenéis esta buena ayuda. Aquí tenéis una parada del bus tour y bus. No sé lo que cobran, la verdad. Me voy a acercar aquí, le voy a preguntar, a ver si me indica un poquito. Si estuviera... No está, no está el chofer. Voy a ver por dónde se puede... Dónde se puede... Cruzar. Allá hay policía para que la gente pueda cruzar y subir ahí arriba. Entonces me voy a ir por allá. Bueno, pues lo que decía. La policía me ha indicado que ya podía cruzar. Esta es la vista que tenemos desde esta parte. El chavalote no está volando el drone desde allí. Y yo encantado de estar aquí con vosotros. Porque lo mismo que grabo en el portal Maya, en Playa del Carmen, pues si vienes a la Ciudad de México y no te acercas al... Al Ángel, pues estás cometiendo un problema para ti mismo. Te estás perdiendo una de las partes más importantes. Bueno, pues intento que estéis acompañados Aquí es un buen lugar para hacerte fotos Fernando luego nos va a recoger por esta zona Dentro de un ratito Si fuéramos para allá, tenemos Reina Cazadora Que es la primera plaza que vemos Y detrás lo que vemos es el edificio Es el castillo de Chapultepec Y bueno, y esto por la noche es fantástico También hay que venir por la noche Ya hemos hecho vuelo de drone aquí en la noche Y queda estupendo, muy bonito Todas las torres están iluminadas de una manera Cada una con su gusto Pero al final se convierte en una zona Tremendamente atractiva para la visión nocturna Estuviera aquí ahora mismo Fernando Nos estaría hablando del tema Del monumento a la independencia Que se construyó en el 1908 Hasta 1910 Y lo volvieron a restaurar en 1958 Y en 1986 Y la última restauración la tiene desde septiembre de 2006 Así que lo van apuntando en esa placa que tenemos ahí Eso no me lo estoy inventando Exactamente no sé para qué sirve esto que tenemos aquí delante No lo sé No sé ni lo que representa Pero ahí está No tengo ni idea Seguramente que más de uno de los que ve el canal Que está aquí en Ciudad de México Me lo va a apuntar Va a hacer una reseña en el vídeo Y lo va a comentar Estoy seguro de ello Normalmente los que venimos a conocer una ciudad Muchos detalles los ignoramos Otras personas son más inteligentes Se los leen antes de venir a la ciudad Pero aunque te los leas También no siempre memorizas todo A ver si el chavarote está ahí de pie Junto a la información turística Donde acabamos de preguntar Como veis hay muchos buses De turibús Donde reciben información a través del altavoz De lo que van viendo Pues lo vuelvo a recordar Estamos a 18 de febrero Hoy es sábado Y estaría bueno luego hacernos unas fotos aquí Como recuerdo El que no estaba grabando Elson Nos hemos conocido aquí Estamos aquí ¿Cómo se llama este monumento? El monumento a la independencia Qué bueno El ángel Oye tú tienes idea de lo que significa Para un mexicano Yo creo que aparte de la independencia Puede ser un símbolo de amor Hacia el país De lo que muchas personas dieron Del esfuerzo Incluso sangre Que se dio Para representar justamente esto Nuestra independencia Ya como un país Por decirlo libre Yo como extranjero Miro la belleza del monumento Lo que nos rodea Y tú como mexicano No solamente eso Mira todo ese sufrimiento Que tuvieron Claro que sí Y que llegar a este nivel Pues dices Estoy en mi país Somos libres Y podemos mejorar ¿No es así? Sí, claro Venga Pues un gusto de conocerte Nos vemos Hasta luego Chao Bueno pues Me voy con Alex Qué bueno haber conocido a ese chico Y está por ahí A ver si lo veo Si ya está ahí Con el vuelo de dron Míralo Ahí lo tenemos El aparatito Ahí lo tenemos ahí arriba El chavalote Que ya va a iniciar El descenso Le estoy haciendo la señal De que me haga una foto Si me ve Le hago la señal así Para que me haga una foto A ver si la puede hacer Y seguro que lo está haciendo Vamos a parar la cámara Bueno pues el chaval Ya está bajando el dron Ahí lo va a recoger Y Ese está el dron allí Bueno pues Ya lo termino de volar Ahí os dejo El vuelo de dron Espero que os guste Ahora podemos cruzar Porque la policía Nos deja pasar Así que voy a aprovechar Para pasar Qué bueno Y ahora sí Ahora me meto aquí Donde están estas personas Y espero mi turno Así tú puedes cruzar Con más facilidad Y sin ningún peligro Desde aquí tenemos Una buena posición Para hacerle una foto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas. En Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. ¿Cómo te ha ido ese vuelo? Me ha ido bien. Me he puesto... Estaba un poco nervioso, pero bien, pero todo bien. ¿Y en qué zona has estado grabando? Aquí en... El Ángel de la Independencia intenté acercarme a lo que más pude para allá. Y no me acerqué mucho porque... Sí, ahí perdido un poco de señal. Pero estos edificios están altos. Y... Oye, que miden alto, eh. Que miden 150 metros, más o menos. Un poco más. Qué bueno. 200, yo digo. Y luego ya de regreso, vi un helicóptero pasando muy bajo, casi casi a la misma altura que los edificios. Entonces... Me queda así, ¿no? Pues yo bajé el dron. Más rápido. Entonces lo bajé y seguí volando. ¿Has hecho buenas imágenes, buenas fotos? Sí. Y... Este... Di como tres mil vueltas. Oye, una pregunta. ¿Tú cuándo me has visto ahí? Ahí como esa gente que se está haciendo fotos. No, no te vi. Ah, ¿no me viste? Yo te he visto así señal para que me hiciera fotos. Es que no se te veía. Sí, si estaba ahí donde están estas personas. Y tú bajaste el dron ahí al lado y dices, ah, me va a hacer alguna foto. No, yo estaba concentrado en el dron. Es que no te reconocía y yo de hecho estaba preguntando en mi cabeza, ¿dónde está mi papá? Porque no sabía dónde estabas. No, yo de ahí arriba te estaba controlando todo el rato. Pero bueno, no hay problema. Ahora pues nos vamos a ir a pasear seguramente. Vamos a ver dónde más vamos y a ver dónde está Fernando. Mirad los taxis de aquí de Ciudad de México. Tienen el rosa y el blanco. Estos son los caramelos de fresa y nata que yo me tomaba de pequeño. Eso me recuerda. Nos vamos a hacer unas fotos aquí. Pues nos vamos a ir porque Fernando nos va a parar por aquella zona. Pero aquí hay gente que te está observando. Te observan y a cabo un ratito te acercan. Algunos te venden comida. Otros te ofrecen hacerte fotografía profesional. Tal cual. Y aquí, aparte de estar descansando, también puedes... Mira las bicicletas como las que están en playa. ¿Te has fijado? Las mismas. Sí, son las mismas. Son de renta. Pero te digo una cosa, chaval. Sí. No quisiera rentar aquí. ¿Por qué? Por el tráfico que hay. Bueno... Te da un poco de pánico, eh. Es que... Hay gente que sí lo hace, pero porque ya están acostumbrados. Pero... Es cierto que sí da un poco de miedo. Y ahí hay otro modelo de bicicletas también de rentas diferentes. Vamos a cruzar por ahí. Pues aquí tenemos otra visión del ángel. De la otra zona. Y cuando vinimos la otra vez de noche, aquí nos paramos el auto. ¿Lo puedes dejar un ratito? Como estas personas. Que me imagino que han subido... Se han casado o es... 15 años o algo así. Voy a grabar esto del Touribus, circuitos principales. Para que veáis el recorrido que va dando. Oye, papá. Un momentito, Ale. También lo del Zócalo. Y este sería el recorrido que te da. Este tipo de circuitos. Porque este es uno de los circuitos. El segundo circuito. Que sería este de aquí. Que hace otro tipo de circuitos. Que también repiten algunas cosas. Pero va hacia otra zona. Como es Coyoacán. Que es muy bonita. El Museo de Frida Kahlo. Y luego tenéis un tercer circuito. Que es este. Donde... Hay otro recorrido. Y este recorrido yo no lo conozco casi nada. Esto de aquí sí. Pero este de aquí no. Y hay un cuarto de recorrido. Más corto veo. Pero que también está bien. Dime, Alex. Voy a parar un poquito. Fijaros en este detalle. Vienen por allá. Y vienen por allá. Esto no es una rotonda de que hagas el circuito por igual. Y también te vienen de allá para acá. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Mira como ese auto que está ahí parado. ¿Lo veis? Es algo muy raro esto del ángel de la independencia de la circulación. De hecho ahí está el Fernando. Ah, ahí está Fernando. Es él. Esto es lo que no entiendo. Ahora se lo vamos a preguntar a Fernando. Porque resulta que ese auto es Fernando. Que no está. Lo voy a recoger. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Lo que sigue. Aquí como se aclaran. Como sabe uno por donde va bien y por donde no. Bueno. Ahí viene. Yo estaba aquí ahora alucinando. Te pueden venir allí. Te pueden venir allá. En esta glorieta del ángel. Paquito. Te pueden venir por dos, cuatro, por cinco lados. Por cinco lados. Por cinco lados. Pero que no respetan la misma circulación. No, no la respetan. Ellos tienen que dar la vuelta allá hacia el otro lado. Y sin embargo le ponen por aquí para no dar toda la vuelta al ángel. Y los que van por aquí quedan con ellos. Bueno. Vamos a salir que se está llenando esto. Pues nada. Hemos volado el vuelo de dron. Le he preguntado cosas ahí al de turismo. Le he hecho una pequeña entrevista a un chico de aquí. Que significa este monumento. Que estás dando la vuelta aquí en sentido contrario. Ajá. Se supone. No, porque yo voy bien. Aquí yo entero bien. O allá. Bueno, bueno, bueno. Entonces este lugar donde estamos. Que es emblemático en Ciudad de México. ¿Qué representa para el mexicano? Pues este ángel. Representa el ángel de la independencia. La liberación de los mexicanos. Y es como una estatua representada. De un ángel. De un símbolo también católico. Y entonces vosotros cuando veis ese ángel. Es mucho más fuerte que cuando lo ve un turista. Que se. Ah, no. Se ve impresionante. De aquí abajo se ve. No, no solamente la vista. La vista, sino el sentimiento. El sentimiento. Es correcto. Bueno, pues. ¿Dónde vamos ahora? ¿Vamos a dejarlos a los Bocas? ¿O cómo ven, chicos? ¿Queréis ir a los Bocas? Sí. Qué bueno. Mira ahí con el dron todavía en marcha. Es que va. Ah, qué bueno. La torre de Pemex. Sí. Luego me las pasa si puedes, sales. A ver si las puedo publicar para el grupo de Facebook de Parcón Riviera Maya. Que siempre ven por adelantado los lugares donde estamos. Pues vamos a ir a un centro comercial que hace unos meses lo grabamos también. Porque están los Bocas. A los chavalotes les encanta eso de montarse en un cochecito y dar unas vueltas. Y también lo voy a grabar un poquito. ¿Por qué no? Es parte del día a día. Me hace gracia como ofrecen las fresas. Fresas chingonas. 35. Piña miel. Es habitual que te ofrezcan así la piña. Pero la de fresa chingona es la primera que lo veo. Es bueno. Un buen precio, ¿eh? 35 pesos. No, pero son los domichos. Unas cositas chiquitas. ¿Qué son qué? Unos domichos. Ah, ok. Es como un cuarto. No, menos. Un cuarto. Ah, bueno. Entonces tampoco. Mira ahí está. No, esas son de medio kilo. Sí. No, menos. No, medio kilo. Lo que pasa es que, por ejemplo, las piñas sí que son pequeñas. Sí. Pero bueno, pues una piñita de esas también están las vueltas. Bueno, pues ahí tienen las fresas, tienen las piñas. Y ahí está. Ahora, ahora, intentando hacer un pesito. Como tiene que ser. A ver, estamos aquí en un centro comercial. ¿Cómo se llama? Las Atlanas. Bueno, pues aquí estamos. Aquí te dejo el dron. Muy bien, chaval. Debajo del asiento. Nos hablan. Claro. Que lo paséis muy bien. Nos hablan cuando sepan. Sí. Los chavalotes se nos van a pasar la tarde ellos. A disfrutar. Se les cae el papel. Válgame Dios. Y la verdad es que es muy grande este centro comercial. Ahí van los dos. Bueno, pues qué bueno poderlos dejar juntos. Ah, sí, para que se diviertan. Que nos pasen bien aquí toda la tarde. Ahí se van a parar a comer, a jugar, a ver tiendas. Ahí están los Gokars, mira. Gokar Manía. Ah, sí. Gokar Manía. Esto es como se llaman los Gokars. Y estas son las pistas. Ok. Qué bueno por ellos. La verdad es que las pistas están muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a parar por algún sitio a comer o a conocer algo, yo qué sé. Estamos dirigiendo... ¿Cómo se llama esta población? Que a mí no me sale la pronunciación. Se llama Tlanepatla. El municipio de Tlanepatla, Estado de México. ¿No fijaros qué iglesia tenemos ahí? Es una iglesia de por lo menos 500 años, eh. Mira, ahí están las letras. Es una catedral. Tlanepatla. Tlanepatla. Ajá. Es la catedral de Tlanepatla. Tiene muchos siglos, muchos siglos. Sí, no, se ve, se ve. Y es un municipio muy fuerte en cuestión de zonas residenciales, en muchas industrias. No, no, no. ¿Pues le voy a hacer una foto? Sí, justo al lado está el ayuntamiento. Le he bajado los cristales porque para hacer la foto necesitaba mejor luz. Mira, nos llevan en el coche. ¿Y dónde venimos? A Redpeace. ¿Y por qué venimos aquí a comer? ¿Por qué venimos aquí a comer? ¿Por qué venimos aquí a comer? Porque es delicioso, un buen precio. Ya mi amigo, el dueño, Gonzalo, va por el tercer restaurante. Lo abre el próximo jueves y es un exitazo, eh. Bueno, ya lo conocéis. Ya cambió la carta, ya la carta subió 20 pesos. 20 pesos, que no te dan más producto. Ya sabéis que coméis lo que queráis. A tranques mancéis, de puro marisco fresco. Vamos a subir, vamos a subir. ¿Dónde estamos, Fernando, antes de subir? Estamos en Gustavo Bas, Naucalpan, Estado de México, en el número 369. Ahí tenemos el número. Esta es la carretera que vais a ver cuando venís para acá. Y nada, nos vamos para arriba. Bueno, pues acabo de llegar y como veis, todas las mesas llenas. Por algo será, ¿no? Ahora os diré el precio de lo que paga la gente. Es un gran precio para todo lo que nos ofrecen. Fernando, ¿qué coste tiene el buffet? Porque aquí es un plato que pides todo lo que tú quieras, ¿no? El buffet tiene un costo de 250 pesos. ¿Genial? Sí. Y comes todo lo que quieres, pero cualquier platillo valen los 250 pesos. Cualquier platillo es lo grande. Total, que esta carta que veis con precios, olvidaros de los precios. Ajá. Porque lo que ves a pagar... Oye, ¿cómo sabes que tú quieres el buffet? ¿Cómo lo saben? Porque abajo dice buffet. Ah, ok. Y como no quieren buffet, pues pagan sus precios de la carta, pero no convienen. Claro que sí. Bueno, esta es la bebida. Y estas son las comidas. Y estas son las comidas. Y no hagáis queso de los precios porque todos los vas a pagar. ¿Cuánto cuesta los platillos del buffet? El buffet está en 220. ¿A 220? No 250. ¿No subió de presión? No. Ah, caray. Usted ve que había subido. Gonzalo me ha dicho que había subido a 250, pero mira, 220. No, pero está bien. Perfecto. Cualquier plato de los que vemos aquí lo podemos pedir. Pulpo, salmón, callo de hacha, arrachera y pecho y campanita. Ok. ¿Todos esos platillos? No. Los demás, sí. Los traes unos, como te diré, unos sustiones, ¿no? Sí. A la Rockefeller. Claro que sí, me encantan. Y este, coctel de camarón vas a querer. También. Un coctel de camarón. Este, bueno. ¿Vas a querer carpaccio de atún? Sí, también. Carpaccio de atún, ¿no? Me voy a pedir unos platillos que no voy a dejar nada. Con mucho aguacate. Pero merecen la pena grabar, ¿no? Para que veáis. Tú puedes comer por 220 pesos. No sé de qué son carnales. La bebida, la bebida de esa parte, creo. ¿Cuándo? Creo que sí. Unas chiquitas, ¿no? Bueno, aquí nos traen el primer platillo. Este amigo de Fernando, este camarero. ¿Esto es horroroso? ¿Y o mí? Bueno. Nadices. No, delicioso. Por algo siempre está lleno este restaurante. Pero hay horas que la cola abajo es de más de 20 personas. O 30. No, hay 50 personas más esperando. Pero cuando tú has llamado, en ese momento, no había mucha cola. Dice, vinieron rápido. ¿A que sí? Qué bueno. Pues nada. Vamos a seguir. Nada más nos mandas de ubicación. Y ahorita que salgas de comer, hay muchos frijos. ¿Te parece bien? Pero esta es la sopita de marisco que me acabo de sufrir. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Y la quiero, la quiero enfocar bien. La quiero mover con la cuchara. Para que veáis. Lo que tiene es mucho pescado. Camarones. También jaiba. Algo de pulpo. Así que, esta es una sopita muy rica. Y tengo que esperar un poquito porque está caliente, ¿no? Lo que sigue. Ya lo veis. Es deliciosa. Bueno, pues el corte de camarón. Amigo Fernando. Yo. Y sigo con la sopita. Disfrutando, ¿no? Lo que sigue. Que está delicioso. Estos son las opciones a la Ropeférez. Deliciosos, no. Lo que sigue. Me encantan. Están buenísimas. La sopa está buenísima. Caliente, pero buenísima. Y esas opciones. Que maravillaron cuando se tome. Se han cocinado. Y el rostro. Bueno. Y seguiremos comiendo. Aparte de comer, estamos haciendo cada foto de los platos. O sea que sí. Mira. Así es. De camarón que se esté. Y están deliciosas, ¿eh? Y hay una frase que me has dicho. Fernando me dice. Cualquier plato de estos. Que hemos empujado. Uno solo. Sería el precio en playa del Carmen. Sí. La verdad que sí. Puede dar cualquier plato dentro. De 200 pesos seguro. Ahí tenéis. Y ahora vamos a carmarlo. Vamos a comerlo bien. Y a disfrutarlo, ¿no? Claro. Claro que sí. Fernando se ve saludos. Un mercado. Alazo. ¿Cómo se llama? Mojar las mojas de abajo. Pues... Dale. El intento se ve. Tenemos música que te anima. Yo soy la música que te anima. Así que si te celebran su cumpleaños. Cualquier otra cosa, ¿no? Y yo le digo a Fernando. Mira. Por un día que me encuentren. El valor en dólares. Para que hagáis un video. Lo que estáis en estado ustedes. El valor en euros. Para los que estamos en Europa. Como yo. Por ejemplo. Cuando estaba allí. Que me digan que todo esto lo puedes comer. Por 11 dólares. Por 11 euros. Afortunadamente. Te quedan con la boca abierta. Ya digo. Es imposible. No sé. No sé. No sé. Tienen magia. Pero ahí les va. Le va. Porque tienen todo lleno. Y un ambiente espectacular. Aquí hay alguien que celebra cumpleaños. Me puede decir esta risa. No sé. No sé. No sé. No sé. Camarones. Salajillos. ¿No? Camarones. Salajillos. Deliciosos. Ya saben. Alguien. Alguien. Tiene que sufrir. Claro. Esto es. Esto es pilates de pescado empanejado. Ya lo veis. Ya lo veis. La calidad de estos camarones. Es muy buena. Y son camarones bastante grandes. Deliciosos. Deliciosos. Y aquí estamos. Raúl todos sufriendo. Que si. Sufriendo. Como tiene que ser. Ya hago. Ya hago. Para que sufrimos. Acaban de traer la cuenta. Pero yo he sacado el ticket. Para que veáis. Que no mentimos. Cuando hablamos. No mentimos. Claro. La bebida va aparte. Y como veis. El buffet. Son dos. Cuatro. 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 Y una Coca-Cola. Cuatro. 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 Ya nos vamos ¿no? No. Que esto es pobreza. Hasta el full. Y hemos para allá. Porque puede seguir. Mira. No debería de ir. Me quedo aquí. Haciendo tontito. Una horita más. Una horita más. Me entra hambre. Y pido más. No. No. Ya la grabé. Bueno. Pues nos vamos de aquí. Y aquí sigue necesitando mesa. Para que la gente se siente. Bueno. Pues nos vamos. Esto que hay aquí colgando. Es la cava. Que le está aquí. Estas son las botellas que yo compré aquí. Cuando vengo tomamos. No tomo. Pero les compré. Puedo comprarles. Qué bueno. Seguro que hay gente esperando. Bueno. Todas estas personas que habéis visto al bajar. Todas están esperando tener mesa. Por eso es bueno que. Has terminado de comer. Siéntete agradecido. Y deja tu mesa para que otros coman. Y la tarde por la tarde ya lo veis. Una tarde bastante buena. Una de las cosas que tiene el servicio del parking. Y ahora nos regalan el vehículo. Porque llegas a un sitio. Y que te aparquen el carro. Y te lo traigan. Qué maravilla. Qué curioso Fernando. La estación de bomberos debajo del puente. Si. Lo que pasa es que hay una central aquí. Que ahorita vamos a pasar por allá. Para que le grabes. Una central de bomberos de Tlanepanca. Y estas son como. Pequeñas centrales. Para llegar más rápido a las colonias. Por los accidentes. Si. Aquí se pasan los altos. Como. Como ya sabes. Ay. No grabaste. Cuando nos pararon. No hubieses grabado. Si. No. No iba grabando. No. Hay cosas que no se deben de grabar. Hay cosas que. Aunque quieras ponerlas en la cámara. No debes. No puedes. Ajá. Te puedes crear problemas. Pero luego ya. Son rápidos. Para pedir la. Para pedir la. Para pedir la cooperación. Y ese. Bueno. Pues. Si. Ya sabéis que aquí el tráfico. A veces los policías te paran. Simplemente para tomarse luego una cerveza o algo. Y. Y. Es una manera de pedírtelo. Ajá. Pero bueno. Aquí estamos. Seguimos. Se circula por aquí. Un sábado por la tarde. Mira. Ahora nos vamos a parar. Porque hay un semáforo. Pero todo el rato. Circulando. Sin nada. De tráfico. Qué maravilla. Y además. Relajado. Después de tremenda comida. La verdad que me entró sueño. Y ahora. A mí también. Tengo una carita de sueño. Porque después de comer así. Te apetezco una siesta. La verdad. Así es. O lo que estábamos hablando. Sentarte en una sombrilla. Al lado del mar. Y. Tumbarte a dormir un poquito. Ay sí. Con una jarra de agua de Jamaica. O de horchata bien fría. Qué bueno. Te despiertas. Corres al mar. Cinco minutitos. Te sales. Y te duermes otra vez. Está de fábula eso. Bueno. Pues aquí estamos. En esta centralita gourmet. Me parece que hay aquí. Alguna tienda. Donde Fernando compra. Alguna cosita para casa. Alguna tienda. Que te ahorras un dinerito. Ya que estamos por la zona. Pues ahí. Cuando compras. Compras para varios días. Porque en esta vida. Te vaya como te vaya. Hay que buscar. Como invertir bien. En comida. En la casa. En la ropa. En lo que sea. En todo. Sí. Bueno. A veces me quedo sorprendido. Porque vamos a entrar. En algunas calles. Y fijaros. Lo que ponen. Sí. Ponen unos arcos. Para que no entren los camiones. Por ser zona residencial. Y no entran los camiones. Más que por las avenidas principales. Es una zona donde tú. Con tu coche. Puedes entrar. No pasa nada. No te van a decir nada. Pero los camiones. Como este. Tienen que entrar por otra parte. Por ahí no deben de entrar. Bueno. Son detallitos. Que me gusta contarlos. Están dando la sensación que yo tengo. Que tenéis que pasar por aquí. Que no me lo creo. Porque encima te ponen un tope. Un tope. Así es. Te ponen un tope justo a la entrada. Para que no pase. Y ahí tenéis otra. ¿Lo veis? Así es. Mira ahí es donde compra algunas cosas. Ah. En ese mercadito de ahí. Sí. Gatorades. Ahí los precios un poco especiales. Ajá. Gatorades por ejemplo. Este. Queso. Queso. Jamón. Por ejemplo. Ajá. Bueno. Pues aquí se para. Bueno. Valtamos por una zona. Que son todo puro almacén. Y aquí. El que sabe buscar. Encuentra. Precios muy buenos. Bueno. Muy buenos. ¿Cómo se llama esta zona Fernando? Esta zona se llama. Esta avenida se llama. Sor Juana. Estamos en el municipio de Tlanepantra. En la colonia La Romana. Pero mira. Calles y calles y calles de puras bodegas. Precios de mayoreo. Precios. Este. Sin mayoreo. Pero. Muy. Muy buenos precios la verdad. Y tú ya lo tienes estudiado. Y sabes donde compras. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Yo compro lo que es. Semillas. La jamaica. Y parte de dulces. Porque ya ves que Angélica. Le encantan los dulces. Entonces. Es ahí. Bueno. Pues nos vamos a ir. Donde están los chavales. ¿Te parece? Vamos para allá. Vamos. Estamos a unos. 6 minutos. Ahora corriendo con el cara. A ver si llegamos a tiempo. Y puedo grabaros alguna. Algún momento de. De la pista. Cuando están circulando. Es que. Empezaron muy tarde. A correr con los cars. Con los cars. La verdad que tengo. Soñecito. Eh. Me quedé con ganas. De cerrar los ojos. Un rato. Bueno. Pues vamos a entrar. Para aquí dentro. Y vamos a ver. Si los puedo pillar. Todavía corriendo. El centro comercial. Es muy grande. Bastante. Bastante. Bastante grande. Creo que aquí a la izquierda. Están. Y ahí. Como en la zona. Así. Al aire libre. En esta parte de aquí. Roja. Creo que. es. Bueno. Voy a subir aquí arriba. Desde aquí arriba. Creo que los puedo ver. Pero aquí también. Se celebran cumpleaños. Aquí en la parte de arriba. El comfy. Él vino con la camiseta gris. mira como derrapan por ahí bastante grande tiene dos sitios dos plantas así a les va primero pero si están ellos aquí el cartera que pone quien va primero y el segundo y el tercero sebastián el hijo de fernando pues a les creo que va muy destacado y hay algunos que le han doblado hasta dos vueltas estaban a tortuguitas estos de aquí y ese creo que es pezzi y Gracias. 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 Aициán les da el segundo. Qué bueno. Primero Ale, que está ahí Que está todo, cada uno De tierra Ahí va Sebastián Ahora Ya no les dejan correr más No lo entiendo Pero ha quedado primero Sebastián Y segundo Ale Al final, en la última vuelta Ha ganado Sebastián Y aquí lo que puntúan es el mejor tiempo de vuelta No es si te ha adelantado o no Porque le llevaba mucha ventaja Pero lo que puntúan es el tiempo de la vuelta Bueno, pues en la última vuelta ha ganado Ahora están en la segunda carrera Y como veis Va a la mejor vuelta De momento ve si la está haciendo mejor Y Ale es muy mal ahora mismo No sé por qué Pero bueno Vamos a verlo Ahora estoy aquí en esta altura Vamos a verlo desde esta parte Es que le quería preguntar Por qué motivo Si le llevaba mucho ventaja Y no lo adelantaba Por qué motivo quedó el segundo Y era por eso Porque puntúan la mejor vuelta Ahora mismo Ale Está haciendo la mejor vuelta En este momento Pero No Bueno, aquí sale como 29 No 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 Está todavía mejor los otros Bueno, bueno Acordaros que le ponen casco Y también debajo del casco Le ponen como una especie Que tapa la cabeza Totalmente Este es Sebastián Y ahora espero que baje Ale Espero que se empabine Y se empuja al primero A ver si ahora que va a pasar Le hago la foto Este es Ale Están haciendo dos carreras A ver si esta es segunda Se espabila Es que le ganaron la última Ahí me imagino que va a venir Ale Ahí está No le deja No le deja hacer la mejor vuelta A veces cuando va detrás de uno No se deja Ha hecho una vuelta Malísima 34 Es porque va de otro Que va muy lento Hasta que no va adelante En la imagen Y esos son para la pista Más pequeña Que está ahí en medio Bueno, pues ya terminó la carrera Ya terminó la carrera Ya acabó Ya termina Hay que guardar aquí Y ahora cuando llegue el chavalote Ya le va a indicar que pasean por acá Por aquí se van a hacer el crucero Ahí viene Sebastián Y con cuidadito entrando aquí dentro Y bueno, el chavalote que vendrá por ahí En una carrera quedó el tercero Que es esta Y en la anterior quedó el segundo El chavalote Por ahí viene Ya cayendo Bueno, ahí viene ¿Qué pasa, chaval? Le voy a hacer una foto ahí A ver, ¿qué pasó, chaval? ¿Qué pasó? Porque aquí Sebastián Quedó el primero en las dos Me ganó 27 Ya lo grabé Grabé muy poca la diferencia Pero en la segunda carrera Este es el ganador, el campeón Pero bueno, estuvo divertido Y otra cosa Estuvo divertido que es lo importante, ¿no? ¿Qué quiere mirar ahí? Que era el tercero En esta, la tercera Pero en esta fuiste muy lento Yo no sé por qué En la primera sí que ibas corriendo Ibas a la pastilla Pero no tenía nadie delante Pero luego te has complicado He sido detrás de uno Detrás de otro Perdón, que estoy mareado Acaban de hacer las fotos Aquí en el podión De ganadores Que bueno No, chaval, nos vamos, ¿no? ¿Eh? ¿Nos vamos o qué? Ah, se van a dar nacimiento Participando Ah, ok, qué bueno Bueno, quería grabar Los precios ¿Qué precios tiene esto? Ah, pues tiene Preguntar a la chica Mira, 399 los días jueves Perdón, los días miércoles Los días jueves Está hasta el 35% de descuento En un grupo de mínimo De tres pilotos Y luego los días viernes Está a un precio De 200 pesos Los martes está en 499 Y hoy sábado De los precios más caros, ¿no? Sí ¿En cuánto estaba? Bueno, pagamos 600 por dos vueltas Por dos carreras Ah, entonces está bien Porque te hicieron un buen descuento Sí, está bien ¿Por cuánto? Ay, mi dedo Está mareado Creo que mejoró su marca por un segundo Tenemos 28, ¿no? Sí, tenemos 28 Le gané Es que yo en el anterior Le había ganado Es que lo tengo grabado Lo que hemos quedado Me fui a la pantalla Porque después cuando el chico Me lo explicó Quien ganaba Sí El chico me dijo No, no, aquí gana El que mejor vuelta ha hecho Porque yo le dije Oye, mi hijo está todo el rato El primero Y ahora la última vuelta El último Y yo no le he visto Que le adelanten Y fue por eso Fue porque alguien dio Mejor vuelta que a mí Que yo Y había dado una vuelta 28.035 Y dije Ya está, ya Yo creo que sí Le va a ganar a todos Y me va a hacer Este un 27.035 Y no sé cómo Bueno Hay locales Muy buenos por aquí Güey No siento esto Oye Te doy un poco aquí De la tensión ¿Te fijaste en la chica Aquella que se pegó Este porrazo? Sí No, no lo vi bien Pero tampoco lo vi Se pegó una hostia De frente Contra En la curva No hizo curva Se fue directamente Bueno ¿De verdad? Sí, en serio Un ruido tremendo No sé si lo grabé No me acuerdo Las curvas Exactas Pero fallé en una Y esa me condenaba Aquí tenemos El abelisco ¿Qué significado Tiene este abelisco? Pues este abelisco Lo hicieron Unos argentinos Lo donaron aquí Atrás de Banca Como para Tener presencia Aquí en este municipio Y ellos lo donaron Ah, qué bueno Y atrás hay otra Plaza comercial Al lado está otro hotel Aquí está el centro De justicia Ahí está la agencia De autos Y es una Aquí está la Sor Juan Inés de la Cruz El monumento Ahí está, sí Y la calle empieza Y se llama Sor Juan Inés Ok Es la principal Del municipio de Tenerbahce Y ya se está acercando El atardecer, ¿no? Ya se está acercando Ahí hay Rodeo de Santa Fe Es un restaurante Que también hay vacas Vaquillas Torillos Y la gente torea Y es un restaurante De comida mexicana Como carnitas Barbacoa Total Que está bien Aparte de comer Puede meterse con la vaquilla Así es Bueno Muy familiar Me sorprendió Amigos Hemos pasado un montón De motos por ahí atrás Ahí ya estoy grabando Casi al final Aquí están Esto significa Que estamos llegando A Ciudad de Satélite Correcto A las zonas de satélite Es un monumento Que hicieron Para esta zona De Ciudad de México Yo lo dije Pero bueno Es que yo Perdón, Fernando Que esta es la primera escuela La salle Que se hizo Que sí Así es Oye Que edificio más Diferente A lo habitual ¿No? Garry Potter Muy diferente Y ahorita vamos a pasar por otro ¿Por dónde? Por otro salle ¿Ah, sí? Esta es primaria Este es primaria Secundaria Y aquí adelantido Vamos a ver Esta es la prema La prema ¿No vas a subir? Sí Mira Claro ¿Dónde está el noctus? Por donde está el reloj Que está la otra salle Ajá Ahí está la otra salle Esa es la preparatoria Esa es la preparatoria Que inicialmente fue primaria Y el sol que ya nos está dando las narices Pero en todas las narices Y con el comedor que dimos Que yo tengo sueño Ya, ¿no? Yo me eché cinco minutos aquí en el carro Eso no sale grabado Pues este es otro centro comercial Los más verdes La gran terraza Si no me equivoco Aquí está la salle Sí Este es el otro La preparatoria Este es la prueba Mira, ahí se nos está yendo el sol Detrás de la loma Y el chavalote va a preparar el dron A ver si nos lo huela en un momento Aunque sean cinco minutitos De esta zona de Ciudad de Satélite Aquí se llama bulevares ¿Bulevares? Bulevares Satélite Muy bien Bueno, pues ahí está el chavalote Hace aire, ¿eh? Un poquito Bueno, pues ahí va Pues aquí es rinconcito Cualquier momento Es bueno para volar el dron Así descubrimos como es Desde el aire Ciudad de México Los cables que tiene por arriba Ahí se va Me imagino que hará alguna foto De las lomas También Chavalote ha hecho un vuelo corto No dura muchos minutos Pero lo suficiente Para tener una visión De la zona Y de la puesta de sol Ahí debemos Aunque hace desequilibrar Para que el dron le reconozca la mano Le tiene que reconocer la mano Como punto de llegada Y en cuanto se lo reconozca Ya levanta la mano Y lo agarra Fenomenal ¡Shito! No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente en la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.